¡Eh! ¡Panemes y palesieras! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Los momentos previos a un partido de fútbol son de los más importantes porque de eso depende tu crecimiento como futbolista y tu rendimiento en el terreno de juego. Algunos de ustedes tendrán cabalas, rituales o costumbres o como ustedes le quieran llamar, pero deben de ser conscientes que al 100% que debes de tener un plan antes de un partido porque es fundamental para tu rendimiento. Es por eso que nosotros te los vamos a decir. La primera recomendación, y aunque suene muy tonta y obvia, es una cosa fundamental que no se te puede olvidar un día antes del partido y es que revises que todas tus cosas, todo tu equipamiento para jugar, esté completamente en orden y completo. Y es que tienes que preparar tu maleta un día antes del partido porque nada se te puede olvidar. Tienes que tener completos tus tacos, tus vendas, tus medias, todo lo que sea necesario hasta tu muñequera. Tienes que llevarlo y tiene que estar en orden porque sabes que si algo de eso te hace falta, no puedes rendir en óptimas condiciones. Así que no te quedes sin jugar y una noche antes del partido, revisa tus cosas y que todo esté en orden. Uno de los puntos claves que debes de seguir al 100% es que antes de un partido, un día antes, no te debes de ir de fiesta. No debes de parrandear ni tomar alcohol, ningunos excesos. Ya que este tipo de actividades nocturnas demandan mucha energía, aparte de que las bebidas son malísimas para tu cuerpo. Y si tú eres de esos que salen un día antes de un partido a una fiesta o alguna reunión o lo que sea y consumes alguna bebida alcohólica, ya sabrás al día siguiente lo que se siente jugar a las 12 del día con el mero sol. Lo recomendable es que tengas un plan tranquilo para que sí tengas un mejor rendimiento dentro del terreno del juego. Para todos es importante que un día antes del partido debes de comer de la mejor manera posible. Y es que te lo digo yo, créeme, come bien y aliméntate de la mejor manera el día antes del partido porque no puedes llegar con una indigestión tremenda al día del encuentro. Y así que en lugar de irte a comer al paisa, con fecundo, miles de tacos, quédate en tu casa, prepárate una cena y si no sabes hacer de comer, pues dile a tu mamá y si no prepararse cereal no es nada difícil. Uno de los consejos que te podemos dar y yo específicamente que les puedo dar a ustedes espectadores del mejor canal de YouTube llamado Epale, es que el fútbol no lo es todo. Y lo que queremos decir con esto es que no dejes de ser apasionado al deporte más hermoso del planeta. Simplemente que dejes de pensar un día antes lo que se trata del deporte en sí y así puedas tranquilizarte y no llegar tenso al día siguiente al partido. Trata de hacer actividades ajenas a tu partido, ve películas, juega algún videojuego, convive con tu familia, etc. Ya que con esto llegarás con una tranquilidad inmensa a tu partido y así serás el mejor jugador de la cancha. Si tienes entrenamiento un día antes del partido, tienes que cuidarte y seguir las instrucciones de tu entrenador. Si no tienes cuidado, puedes lesionarte un día antes y ya no jugar al día siguiente. Así que tienes que seguir instrucciones al pie de la letra y quizá no es entrenar de una manera floja, pero tienes que entrenar mentalizado a que mañana tienes un juego y no puedes desgastarte para jugar. Recuerda que si son entrenamientos ya más en forma, normalmente el día de entrenamiento antes de un partido es para preparar lo que vas a jugar al día siguiente. Así que no te estamos diciendo algo que esté desapegado a la realidad. Otro de los puntos clave como experiencia personal que te podemos decir, tanto Maun como Elías y como yo, es que te visualices lo que vas a hacer en el partido. Horas antes en tu trayecto hacia la cancha, mientras te bañas, mientras comes o a lo que sea que estás haciendo, forma en tu mente ese estilo de juego que vas a tener ese día. Ve los pases que vas a dar, los tiros que vas a hacer, los dribbles con los que vas a impresionar a tus novios ahí en la grava o lo que sea que se te vaya a imaginar que vayas a hacer ese día del partido. Pero ten en cuenta y ten mucho ojo en esto, es que no va a pasar exactamente lo que estás pensando. Pero te estás dando una idea de lo que probablemente va a pasar y si eso pasa es que eres un crack y nada te puede detener. Ahora bien, lo más importante del día del partido es llegar temprano. Y aunque te parezca tonto o de las cosas menos importantes, llegar temprano al día del partido es de las cosas fundamentales para un futbolista. Y es que la puntualidad siempre va a hablar bien de ti, vas a poder llegar a cambiarte, a ponerte vendajes y a estar preparado antes que todos. Te va a permitir mentalizarte, te va a permitir calentar de una buena manera y entrar al partido mejor que Jorge Campos. Ustedes no me lo van a negar, llegar tarde a un partido es de las peores cosas que te pueden pasar porque llegas desconcentrado, llegas estresado, no te vendas bien, corres el riesgo de lesionarte y además el entrenador y tus compañeros se enojan contigo. Algunos de los problemas que a algunos de ustedes a lo mejor les ha pasado y que a nosotros nos ha pasado y a nuestros compañeros nos ha pasado es que lleguen llenos de comida y que a la hora del partido corran más lento que elías. Por obvias razones tu organismo debe de tener un cierto tiempo de digestión y es por eso que no puedes llegar al partido después de comer una santa barbaridad de cosas. Tienes que llegar en óptimas condiciones para que puedas rendir al 100% tu partido. Es decir que si tu partido es en la mañana debes desayunar algo ligero pero tampoco que te quedes con hambre. Y si tu partido es en la tarde debes de comer solamente un tendempié para que así puedas rendir de mejor manera, ser un crack y llegar a primera división. ¡A huevo! No es porque nos creamos reyes de la verdad absoluta, pero tener una buena charla antes del partido es de las cosas más fundamentales antes de salir al terreno de juego. Platicar con tus compañeros, motivarse entre ustedes va a ser la barrera entre llegar a ser un buen equipo o un equipo del montón. Ya sea en un equipo amateur o profesional, una escuelita de fútbol, hablar entre ustedes y planear cómo va a salir todo dentro del terreno de juego es fundamental porque te va a salir con una mentalidad ganadora. Así que hablen entre ustedes, un grito o una palabra de motivación es la diferencia entre ganar o perder un partido. Una de las cosas más bellas que puedes hacer antes de un partido es crearte una de las mejores playlists para crearte un ambiente de motivación y así que llegues mejor al partido. Ya sea que elijas 10, 15, 20 o una sola canción para tu playlist, esto te va a servir para que tu organismo produzca la endorfina que es la maldita hormona de la felicidad. Y es que esto es una realidad, crean que lo digo de chiste, pero si quieren googleenlo y van a ver que es verdad. Podemos hacer conscientemente que nuestro cuerpo se ponga feliz para que hagamos nuestras actividades de nuestra mejor manera. Así que googleenlo y échenle coco papás. Hasta aquí el video de la semana amigos, espero les haya gustado. Si les ha gustado este video por favor denle like y suscríbanse, además de activar la campanita de notificaciones, please, babies. Por aquí van a estar apareciendo nuestras redes sociales y al final del video van a estar apareciendo las redes sociales del canal Juntos Mediatería para que piquen y pum. La vida es un chiste, les agradezco mucho y los bendiga, arriba y los bendiga. ¡Suscríbete al canal!